También es una desubicada, aquella mujer que duerme todo el día y no prepara su hogar para recibir a su marido que viene del trabajo y llega a su marido del trabajo y no tiene un poco de comida, desubicada, ubicate un poquitito, prepara algo de comida y después por estar en el Facebook todo el día, ¿sabe qué pasa? No sale de la milanesa y el bife con arroz, no sabe más que eso desubicada, larga un poco el celular y aprende a hacer otra comida, dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa vos tenés que edificar tu casa, no seas tan desubicada, apenas llega tu marido de trabajar, no lo esperes con los problemas arreglate un poquitito, bañate, llegas todo, estás toda desalineada